Bailando el vacío, silencio y bajando Bailando, bailando Desafuego, volviendo, ni más lo que hicieron Me vas a durar Con tu cicita, tu cicita, también está dando Piñera, se resaña, se quita y tu boca Con la vida, ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, con tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza Con esta melodía, ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, bing, bing, conmigo Bailar contigo, bella, contigo Una noche loca A ver, esa tu boca Yo quiero estar contigo, bing, bing, conmigo Bailar contigo, bella, contigo Una noche loca ¿O qué? No te vayas a durar O sea ser contigo O sea ser contigo, bing, conmigo Oh yeah, ya no puedo más O sea comer